El Autoclave es un equipo hermético diseñado para soportar altas temperaturas que le permite esterilizar sus instrumentos con la más alta calidad. Uno de los modelos disponibles es el Autoclave B2-3Z Clase B de Baggio Evo Fic que tiene una capacidad de 23 litros donde puede esterilizar a una temperatura de hasta 139 grados Celsius. Cuenta con una facilidad de uso incluyendo un interruptor automático de puerta. Además posee integrado un generador de vapor. El depósito interior es de acero inoxidable. Cotiza este equipo en productos del sol, líderes en calidad e innovación.